Dicen que no conocemos lo que es el verdadero amor hasta que somos padres. Por eso el día de hoy quiero reflexionar con usted de lo que es un hijo. Un hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. De cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos. Y de nosotros aprender a tener coraje para vivir por ellos. Sí, eso es ser padre o madre. Es el mayor acto de coraje que alguien puede tener. Porque es exponerse a todo tipo de dolor. Principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. Pero perder, como no son nuestros, fue apenas un préstamo. El más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no puedan valerse por sí mismos. Luego, le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Díganme si no es maravilloso, familia, lo más bonito que Dios manda a nuestras vidas. Un pedacito de cielo para que conozcamos lo que es lo maravilloso, el cielo. Por eso Dios toma ese pedacito de cielo y no los manda. Son nuestros hijos. Dios los bendiga a nuestros hijos porque a través de ellos vivimos la verdadera vida y el verdadero amor. Con esto les digo, sean bienvenidos a esta su casa en La Cocina con Jerónimo. Comenzamos. Familia, pues con toda la actitud iniciando semana, agradeciéndole a Dios que volvimos a amanecer al milagro de la vida. Agradeciendo que nos tenemos unos a otros, que podemos expresarnos palabras de amor y bendecirnos los unos a los otros. Pero lo más importante, amarnos los unos a los otros como a sí mismos. A eso vinimos a esta vida y por eso hoy les digo que le amo y que le amo con todo mi corazón. Y hoy tendré la mejor actitud junto con todos los compañeros para darle a usted lo mejor de nosotros mismos a través de estas recetas que créame, le van a encantar porque son deliciosas. De nueva cuenta, vamos a comer para nutrir nuestro cuerpo y no para llenarlo. Cheque lo que vamos a comenzar a cocinar, pues es un chamberete de res que nos gusta, que está bien bueno, que la carne es dura, pero la hacemos suavecita. Y luego lo vamos a estofar en una salsita de chile morita que nos va a quedar espectacular. Se le antoja la receta, pues vamos a ver los ingredientes para que la cocine en casa. Adelante. Los ingredientes para preparar el chamberete de res en salsa de chile morita son 1 kilo y medio de chamberete de res, 500 gramos de tomate rojo, media cebolla, 4 dientes de ajo, 6 chiles morita, 2 chiles guajillos, 5 hojas de laurel, 3 ramas de tomillo, media barra de mantequilla, media taza de vinagre de chiles jalapeños, 10 pimientas gordas, 2 pizcas de clavo de olor, 2 pizcas de comino molido, sal al gusto y para complementar y servir, arroz rojo y tortillas amarillas. Jerónimo, vamos a comer rico, espectacularmente delicioso familia. Cheque lo primero que vamos a hacer, el chamberete ya sabemos que es una parte, pues el chamorro de la res. ¿Qué vamos a hacer? A ponerlo a hervir con todo y los huesitos, con todo y el tuétano que le dé sabor. Lo puede poner a usted a hervir con cebolla molida, jito molido, hojitas de laurel y ahí está a que nos quede bien suave. ¿Cuál es el punto suave? Cuando los huesos se comienzan a soltar solos y lógicamente ahorita escuchamos mucho que el famoso caldo de huesos nos ayuda con el tema del intestino permeable. Pues aquí está un caldo de huesos naturalito que vamos a ingerir y nos va a quedar pero que si bien bueno. Algo que me encanta de esta receta que la vamos a cocinar bien fácil, no nos vamos a tardar mucho, únicamente hay que hacer el alobo rico y lógicamente disfrutarlo al máximo. Los cinco, seis, siete, ocho chiles morita, los que usted quiera, los vamos a humectar y los vamos a poner en la licuadora. Lo mismo vamos a hacer con los chiles guajillos que ya están listos. Vamos a agregar el tomate. ¿Qué receta tan buena y en qué momento la vamos a cocinar? Hojitas de laurel, vamos a poner las rebanadas de cebolla, vamos a poner el ajo, luego lo que vamos a poner son las pizcas de clavo de olor que le da un sabor maravilloso, las pimientas gordas, vamos a poner también el comino y vamos a poner el tomillo. Bueno, listo, ahora le vamos a poner el vinagre, la chalupa y bueno, muchachos. ¿A quién le gusta jugar la lotería? ¿Sí le gusta jugar la lotería? Qué rico, ¿verdad? Cuando se pone uno con las abuelitas, la mamá, a jugar a la lotería. Yo les decía, yo doy la baraja, pues lógicamente, para echármela de abajo y de en medio y de todos lados, a ver si ganaba yo. No es cierto, pero comienzan las señoras, ¿verdad? No, está haciendo chapuza porque siempre gana ella, de seguro se las está echando. Ahora, oigan, no, pues ahí está, vamos a moler esto, que nos quede bien rico y que se haga un adobo deliciosamente rico. Ahí vamos, a que muela perfectamente todo, a que todo se integre y mientras eso sucede, familia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner unas gotitas de aceite, que es tantito aceite de oliva, para fundir la mantequilla. Aquí está, vamos a poner el trocito de mantequilla a que vaya fundiéndose y ahorita que funda la mantequilla, vamos a pasar el chamberete. Miren, miren, con una palita que tenga como tipo colador para darle una doradita con la mantequilla. Ahí vamos, listo, vamos escurriéndolo y vamos a pasar el chamberete bien cocido. Ahí está, déjenme apagar. Esto ya quedó, como cuando la licuadora está jali jali buen rato, como que la apagamos y descansamos, ¿verdad? No, pero yo no soy, no tengo estrés, ¿eh? Ni soy... Sí, de verdad, porque dicen, no, aquí en la casa no hay neuróticos. Espera, apaguen la licuadora. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo amanecieron? ¿Son tan estresados, muchachos? ¿Son neuróticos? No, 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 muchachos, son una chulada. Imagínense, familia, tenemos, bendito Dios, ya mil seiscientos programas juntos, muchachos. Mil seiscientos programas juntos, mil seiscientas horas juntos y aparte doce años. ¿Me quieren? Sí. Pues yo les amo de limpieza, los camarógrafos, iluminadores, tramoyistas, todo. Gracias, gracias, gracias por hacer esto posible. Doce años al aire y mil seiscientos programas. Sí, señor, qué chulada. Y bueno, el productor, nuestro señor productor, Fernando de León. Muchas gracias a todos porque esto ha sido maravilloso, familia. Y siempre que paso las recetas para programar el programa, ¿qué les pongo cuando les paso las recetas? Les agradezco por tanto y por todo y les dejo un mensaje, les digo que les amo. Porque eso es, familia, lo que nos mandaron, amarnos los unos a los otros. Jerónimo, mucha palabrería y poco guiso. Mire, pues ahí están los huesitos, ya sellamos un poquito. No sellamos, porque esto ya no es sellar, ya estaba la carne hervida. La doramos tantito con la mantequilla y ahora únicamente vamos a vaciar el adobo que tiene el toque de chile morita y de todas las especies. Así de sencillito vamos a seguirle. Este caldito donde hervió el chamberete, recuerde, familia, quítenle la grasa, pero tómeselo porque, bueno, pues dicen que el caldo de hueso nos ayuda mucho con el intestino permeable. Y recuerden que el intestino permeable hoy en día se ha vuelto un problema porque deja pasar partículas de tóxicos al torrente sanguíneo. Y más adelante por eso vamos a preparar un remedio para el intestino permeable para que usted lo haga en casa. Pero, pues, aparte del remedio que le voy a dar para el intestino permeable, esto, yo abrazando a la licuadora como es nueva, no se la lleven, por favor, la licuadora. Ahí está. Gracias, Gamaliel. Este, importante prevenir el intestino permeable. Durante el programa le estará dando todos los consejos útiles para prevenir el intestino permeable, como tomar vinagre en la mañana, en ayunas, vinagre de manzana, que sea de origen orgánico, también es muy bueno. Pero el caldo de huesos, se recomienda una taza de caldo de huesos también durante el día, el transcurso del día, para prevenir el intestino permeable. Ahorita vamos a hacer el remedio y les iré dando paso a paso de todo lo que debiéramos de hacer con el tema del intestino permeable. Entre ellos el colágeno, por eso el caldo de huesos, cuando se hierve el hueso sale el colágeno y nos lo tomamos. Miren, muchachos, aquí qué va a dejar hacer, porque aparte es un guiso flojo, de esos que nos gustan, que no queremos tardarnos mucho. Pues este rico guiso, familia, se va a estofar, dejamos que evapore un poquito, se va a hacer la salsita concentrada y nos va a quedar delicioso. Pásenme arrocillito, muchachos, para decorar bonito nuestro plato. ¿Cómo le va a quedar? Híjole, muchachos, este guiso, yo siempre digo, hay que hacer mucho, porque comienza uno a comerlo y dices, pues, híjole, ahorita me sirvo otro taquito, pásame otra tortilla, vieja, pero no, pues mejor pásame otro platito y échale más chamberete con chile morito. Miren nada más, familia, es realmente delicioso. El secreto es que el chamberete se cocine muy bien y nos quede suavecito, porque no es nada agradable un chamberete que está duro. ¿Cierto o falso, muchachos? Cierto. Oiga, muchachos, ¿se han divertido mucho estos dos años conmigo? Sí. Y yo con ustedes. Si vieran todo lo que me dicen cuando llego. Puras cosas bien bonitas, ¿verdad, muchachos? No, hombre, no. No es cierto. La verdad, y se los confieso abiertamente, nos divertimos mucho, familia, y eso usted lo siente. La verdad que sí, la verdad que nos divertimos mucho todos los días. Nos vemos como una familia, 12 años de mucho amor, 1,600 programas, 1,600 horas, y no nada más son 1,600 horas, porque estamos desde antes juntos, y lógicamente los muchachos se quedan a comer todos los días. Yo les sirvo, les caliento las tortillas. No es cierto, no llego a tanto, pero sí se quedan a comer cuando no es de dieta. Cuando es de dieta, salen corriendo todos. Bien quemados, muchachos. Mire, familia, la lechuga, el tomate y, lógicamente, el amor, muchachos, porque todos los días el principal... Ahí tiene nuestro primer guiso del día de hoy, que es nada más y nada menos que un chamberete en salsa de chile morita, que está de rechupete, sí, señor. Pero no se vayan, porque tenemos un arroz muy especial, familia, que es un ingrediente sorpresa. Se los voy a dejar ahorita, pero aparte de ser un arroz, si comiéramos puro arroz, ahí le va. Y el detalle, puro arroz es azúcar y el azúcar se vuelve, es un carbohidrato, se va a volver ese carbohidrato en azúcar y luego se convierte en grasa. Nos revientan muchas células y suceden cosas raras en el cuerpo, porque eleva los niveles de índices de azúcar en sangre. Cuando cocinamos este tipo de arroz que tiene proteína incluida, porque tiene una carne incluida, es un arroz que está balanceado en proteína, carbohidrato y grasa. Entonces nos va a hacer mucho menos daño, nos va a llenar y la buena noticia es que es un plato completo. Ya no necesitamos comer más porque ahí está todo, la proteína, el carbohidrato y la grasa. Y miren nada más que ricas copas de queso con crema vamos a hacer y fresas. Así que no se vaya porque esto apenas empieza. Adelante con la música, vamos a bailar. Oiga familia, pues ya anda un poquito mejor para toda la gente que me sigue preguntando. Bueno, hoy estoy cumpliendo muchachos ocho semanas de que me caí, de que tengo en proceso mi rodilla. Ocho semanas, ahí sigo con varillas y con una faja y demás. Dentro ya la puedo doblar un poquito más, pero ya puedo bailar un poquito. Mira, ya la puedo flexionar tantito, pero ahora después de las ocho semanas comenzamos con el proceso justo de... ¿Cómo se llama la sobada? No, no, no. No, cuando ya la terapia, la rehabilitación. Entonces pronto estaré bien con la gracia de Dios. Usted que está en casita y tiene algo similar. Siempre me encuentro, señora, dice, jerónimo, tú del pie, yo del hombro, yo del codo, yo de la mano, yo de la muñeca. Bueno, pues es parte de la vida. Entonces hay que tener el tiempo de reposo y darle para adelante, para atrás, ni para agarrar. Y bueno, vamos a seguir con el tema del intestino permeable, que es tan importante. ¿Y por qué es importante el tema del intestino permeable? Hemos estado comiendo tantos alimentos procesados, congelados, enlatados, embutidos, excedidos en grasa, pero excedidos en conservadores. Nos gusta mucho que el pan no se eche a perder, que las tortillas no se echen a perder, que lo otro dure años en el refrigerador. Bueno, eso no se logra fácil ni se logra de manera natural. Le agregan muchos conservadores. Esos conservadores son ácidos que matan de las bacterias que están en los alimentos para que no se pudran y puedan perseverar por vivir por más tiempo útiles en nuestro refrigerador o en la alacena. Esos conservadores no los comemos junto con el pan, las tortillas, con los alimentos que están procesados por el hombre. Cuando llegan al intestino, esos conservadores también matan las bacterias buenas, matan enzimas, matan todo lo bueno que hay en el intestino, como la microbiota, que son las bacterias buenas, y comienzan serios problemas. Aparte, todas las grasas requemadas que comemos, excesos de carbohidratos y de azúcar. Entonces, el intestino, pues es el intestino, pero tiene membranas. Esas membranas comienzan, haga de cuenta que es como un coladorcito, son pequeñas fibras que comienzan a dañarse y comienzan a pasar al torrente sanguíneo, al resto del organismo. Son pequeñas, ínfimas partículas, gotitas, pero son de tóxicos muy potentes que comienzan a envenenar el cuerpo y a generarnos diferentes tipos de enfermedades. Ese es el famoso intestino permeable que hoy en día ya se volvió un común denominador. ¿Con qué dicen que lo podemos prevenir? Tomando el vinagre en ayunas de manzana, que sea orgánico. El famoso caldo de huesos. Pero este remedio, dicen que es un remedio infalible para el intestino permeable. Vamos a agarrar una vara de aloe vera, le vamos a quitar el cristal y nos vamos a tomar un tipo limonadita. Cheque usted el dato. Vamos a poner el aloe vera. Vamos a poner el jugo de dos limones. Dice, bueno, hay muchos doctores que pudieran nombrarle que el aloe vera es maravillosa. No tan solo para el intestino permeable, que corrige más de 80 enfermedades diferentes. Entonces, si usted tiene la maceta en casa todos los días, coma así una penquita, el puro cristal. Le vamos a poner más o menos una taza y media de agua. Una penca, el cristal de una penca de aloe vera, de sábila, el jugo de dos limones. Y le vamos a poner una taza y media de agua. Esto lo vamos a licuar a que se integre muy bien. Se va a hacer como que una gelatina, así como usted lo está viendo. Porque el aloe vera es una gelatina, entonces esta agua se va a hacer como una gelatinita. Y nos la vamos a tomar. Si usted me dice, Jerónimo, ¿sabe fea? No, sabe como limonada. Ahora, lógicamente no me le vaya a poner azúcar, porque recuerda que uno de los principales enemigos que hay que controlar es el tema del azúcar. Ahí les voy. Me la voy a tomar toda nomás tantita. ¿Toda? Toda. Yo le diría una cosa. Hasta está. ¿Otra? Hasta, sí, pues no quiero el intestino permeable, muchachos. Quiero intestino para muchos años. Le voy. Familia, esto es, realmente no sabe a nada, está bien bueno, pero yo siempre le diré, y usted recuerde, hay que hacernos la lucha. Si yo no me hago la lucha, si yo no cuido mi cuerpo, este templo sagrado que Dios me regaló, nadie lo va a venir a hacer por mí. Prepárese este remedio y usted va a poder comprobar todos los beneficios. Y, lógicamente, recuerde que yo le comparto únicamente la sabiduría y compasión que Dios comparte en mi diario Vivir. Usted compruébelo con su doctor de cabecera, que es quien tiene la última palabra. Muchas gracias a la madre tierra que nos compartió este remedio y lo pusimos ante usted. Pues ahora vamos a hacer este arroz familiar, que es el arroz especial. ¿Les puedo decir el nombre con que se llama en Luisiana? No, bueno, después se los digo porque no me dejan. Este arroz lo vamos a preparar, le voy a dar los ingredientes, anótelos en casita, porque le va a encantar adelante. Los ingredientes para preparar el arroz para conquistar son 2 tazas de arroz crudo, 400 gramos de hígados y corazones de pollo, 2 litros de agua, media cebolla, 5 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 5 cucharadas de vinagre, 2 tomates rojos, 2 varas de apio, 5 pimientos morrón rojos, 1 cucharada de parque, 1 cucharada de parque, 1 cucharada de tomillo, media cucharada de orégano, media cucharada de pimienta quebrada, 1 cucharada de comino molido, media taza de aceite y sal al gusto. familia pues este arroz es una comida completa y es maravilloso se va a sorprender como lo vamos a preparar pero lógicamente le va a encantar pues la famosa asadura del pollo que es el corazón y el hígado no le vamos a poner la molleja únicamente el corazón y el hígado que son bien baratos es la proteína que vamos a comer les recuerdo que el hígado y el corazón de los animales nos aportan muchos nutrientes pero en demasía la coenzima Q10 que rejuvenece órganos en nuestro cuerpo y también rejuvenece la piel y el pelo así que si quiere tener una excelente piel pues consuma una vez a la semana el hígado de rezo, los hígaditos de pollo chequen lo que estoy haciendo, en esa olla vamos a poner los hígados y los corazones, luego vamos a poner la cebolla luego lo que vamos a poner es el tomate luego vamos a poner los ajos la chalupa igual los ajos vamos a poner las hojas de laurel vamos a poner el orégano vamos a poner el tomillo vamos a poner también chequen ustedes el dato el vinagre aquí está el vinagre vamos a poner la pimienta y vamos a poner también el comino la mostaza ahí está el comino y la paprika puede ser paprika o puede ser pimienta cayena que la pimienta cayena es picocita aquí está la mostaza esto familia se va a cocinar todo va a hervir perfectamente hasta que se cocinen los vegetales se cocinen los hígaditos el tomate y todo como le va a quedar como esto que está viendo aquí ya hicimos como si fuera un caldito un consomé con mucho sabor con mucha potencia ¿por qué potencia? pues imagínese la cantidad de nutrientes que vamos a comer bueno ya que esto hirvió perfectamente vea lo que vamos a hacer vamos a pasar al vaso de la licuadora todo lo que son los hígaditos que son 400 gramos con los corazones el tomate la cebolla las hojas de laurel lo único que no incluimos fue el pimiento morrón rojo y el apio cheque, cheque, cheque esto es un arroz maravilloso esto lo hacen en Luisiana en Estados Unidos yo cuando lo probé allá que cosa tan buena que le echaron y esto es lo que le pusieron aquí está y es una receta deliciosa que no se llama arroz especial pero no lo puedo decir porque me regañan ahí está tiene un nombre especial pero aquí está esto todo lo vamos a moler con mucho cuidado porque no quiero que me vaya a saltar a ver ahí está a que muela perfectamente imagínense el sabor y la nutrición que tenemos ahí pues maravilloso y ahora pues vamos a hacer lo siguiente a seguir preparando nuestro arroz especial miren aquí está tantito aceite de oliva oigan es de oliva y apopeya vamos a dorar el arroz en el aceite pero junto con el arroz lo vamos a dorar con los cubitos de pimiento morrón rojo y vamos a ponerle ahí voy déjenme prenderle aquí está los cubitos de pimiento y el apio picadito es un arroz verdaderamente exquisito se va a coronar con las palmas de oro cuando usted lo prepare en casa porque verdaderamente le va a fascinar a todo mundo y nadie se va a poder resistir a decirle papito mamita sírveme otro platito porque esto está bien bueno con el vinagre familia pues el arroz esponja un poquito porque como es un arroz que tiene la proteína molida pues tiende a hacerse el arroz denso entonces no espere un arroz esponjoso es un arroz que mire le va a quedar como está quedando esto es un arroz espesito lógicamente porque tiene la proteína tiene el hígado entonces no espere que quede como un arroz vaporoso o de película mire listo aquí vamos va a dejar en casa que dore bien doradito su arroz el apio y el pimiento ya que esto doró pues vamos a vaciar ahora sí lo que licuamos y lógicamente pues no tiene la mejor apariencia pero sí tiene un sabor y una nutrición espectacular listo ahora nada más nos falta agregar la salecita y déjenme probarlo muchachos porque esto está maravillosamente rico ahí lo tapamos y lo dejamos que se vaya cocinando a fuego lento hasta que el arroz haya cocido déjenme traerme un aquí vamos un platito y sabe que le recomiendo a lo mejor este arroz como es un arroz que le digo no tiene la mejor apariencia por eso se llama como se llama este lo que puede hacer ponerlo en un vasito y voltearlo para que le quede servir ahí le va con buen provecho buena salud nos vamos a divertirnos y ahorita regresamos adelante lo que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo oiga familia pues me siento más entumido muchachos como que hoy no puedo bailar quisiera quisiera desplayar me dicen los muchachos todos los días estás entumido no todos los días pero la mejor actitud esa no me la quita nadie porque a final de cuentas cada momento lo vamos a vivir al máximo familia pues la torta española nos encanta a todo mundo y dígame si no es cierto y es riquísima pues el día de hoy vamos a hacer la torta española con más vegetales lógicamente le vamos a poner su papa le vamos a poner su pimiento le vamos a poner brócoli nos va a quedar exquisita pero lógicamente la vamos a tratar de hacer mucho más nutritiva de lo que ya es que le parece si anota usted los ingredientes para que los anote en casita adelante los ingredientes para preparar la torta española de vegetales son una taza de brócoli rallado un pimiento morrón rojo una papa en cubitos una taza de queso cheddar cinco huevos una cucharada de harina de avena una cucharada de pimienta quebrada un tercio de taza de aceite de oliva para complementar y servir hogazas de pan rústico rebanadas de tomate y hojas de lechuga familia pues esta torta es maravillosamente rica que tenemos que hacer me voy a traer el recipiente donde vamos a mezclar todo eso mire el brócoli ahorita lo rallamos pero lo primero que voy a saltear tantito son los pimientos con tantito aceite de oliva vamos a dorarlos tantito para que tomen un sabor bien rico bien picaditos pero chiquitito mire si ve el cuadrito del brócoli del brócoli del pimiento rojo lo picamos bien para que nos dé un sabor delicioso entonces únicamente ahí está que dore tantito para que nos regale ese sabor caramelizado que es típico de los pimientos ya que doró tantito el pimiento lo vaciamos en el recipiente el brócoli vamos a hacer exactamente lo mismo ponemos tantito aceite de oliva y el brócoli lo vamos a dorar también ya me les adelanté y ya está doradito mire el brócoli va rallado entonces listo vamos a dorarlo también tantito el brócoli rallado también toma un sabor ahumado delicioso y lógicamente nos va a encantar a todo el mundo en casita entonces insisto yo ya me les adelanté voy a poner el sartén con tapa donde vamos a hacer nuestra nuestro torta española mire ahí está el brócoli ahora las papas también están ya picaditas pero las papas no las doré las papas familia las puse a coser a vapor con todo y la cáscara pero también en cubitos bien chiquitos ahí está el sartén también ya está listo gracias y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente poner tantita pimienta quebrada vamos a poner los huevos ahí está vamos a poner la cucharita de harina de avena vamos a poner la salecita y tantita pimienta pásame la pimienta se me quedó ya que la gracias que amable tamale ahí está pimienta quebrada y ahora vamos a mezclar y ahorita agregamos el quesito cheddar es una torta bien rica torta española deliciosa mándeme a omi omi le hacemos una especial claro que sí con mucho gusto aquí estamos mire listo y ahora le vamos a poner tantito queso y cheddar que rico bueno voy a guardar tantito para decorar ahí está listo y ahora lo vamos a poner recuerde que las tortas españolas se ponen con bastante aceite de oliva en el sartén lleva mucho aceite aquí está y la voy a hacer delgadita para mientras contesto una pregunta a ver si tenemos la oportunidad de que se cocine insisto lleva y se cocina con suficiente aceite de oliva entonces vamos a aquí está vamos a poner para que se vaya cocinando y a ver si tenemos la bendición de que se cocine mientras seguimos platicando para que vea usted como queda de bueno aquí vamos bueno vamos a ir leyendo la pregunta esto siempre lo tiene que hacer en un sartén con tapa familia para que lógicamente se cocine de arriba para abajo y de abajo para arriba ahí vamos listo ahí está la vamos a tapar y vamos a esperar a que se vaya cocinando familia la pregunta nos pregunta Susana Flores de aquí de Monterrey Nuevo León y nos dice lo siguiente Susana gracias por escribirnos a toda la gente de Nuevo León de Monterrey gracias por vernos y gracias por estar conectados de corazón a corazón dice Jerónimo ¿cómo se debe de lavar el pelo? es cierto que se debe de dar un masaje al cuero cabelludo y cómo se debe de hacer cada cuando se debe de lavar el pelo bueno el pelo dicen los especialistas en el tema debiéramos de lavarlo todos los días pero hay quien decide lavárselo cada tercer día depende que tanto tan grasoso tenga su cuero cabelludo si el cuero cabelludo es muy grasoso y lo lavamos cada tercer día o cada cuatro días es muy probable que comience a caerse en abundancia porque le recuerdo que la hebra capilar es el folículo la hebra capilar pues es el pelo que está enterrado en el folículo capilar y regularmente se mueve cuando comienza a haber grasa en el folículo que se libera a través del folículo el pelo comienza a adelgazarse si no sale la grasa ¿por qué? porque hoy en día utilizamos muchos fijadores de pelo y no dejamos que el pelo se esté moviendo cuando el pelo se mueve abundantemente de la parte de abajo libera la grasa entonces por eso hay que tallarlo y si hay que darle un masaje entonces ¿cómo debemos de dar ese masaje? con las yemas de los dedos dicen los especialistas que no porque vamos a hacer que se segregue más grasa ¿con qué les debemos de dar el masaje? con la palma de la mano nunca el cabello se debe de tallar con los dedos se debe de frotar ya que pusimos el champú de esta manera únicamente con la palma de la mano para liberar la grasa que está pegada y que el folículo se mueva y se libere más grasa y no quedarnos sin pelo así que muchachos bueno yo no estoy pelón me están diciendo que estoy pelón estaba pelón pero después de los 50 mil pelos que me injertaron ya quedó la peluca no es cierto familia gracias a Dios fíjense que mi papá era pelón y todos mis hermanos se quedaron pelones pero mi madre tenía mucho pelo bendito Dios me salió la cabellera de mi madre y tengo mucho pelo bendito Dios digo por si estaban con el pendiente muchachos porque ya me están echando carrilla aquí los muchachos mire familia pues la torta española es todo un proceso usted tiene que dejar que se cocine así como está solita poco a poquito pero huele díganme si no huele delicioso muchachos bueno luego solita se va a cocer con la tapa de arriba y ya nada más la servimos y está lista porque esta no se quiso cocer mire como queda familia pues queda así de rica le ponemos un poquito más de queso echado de arriba y la decoramos es una torta realmente maravillosa me pasas un tenedor por favor para no moverme y que la sigan viendo porque es verdaderamente miren como está el tenedor muchachos hasta el tenedor me hizo gestos el día de hoy que bárbaro pero hasta en las mejores familias pasa cierto o no muchachos un tenedor cucho ahí voy mire ahí vamos ahí vamos con el tenedor abierto no se pierdan hacerla porque verdaderamente le va a encantar a toda la familia y es sumamente nutritiva vamos y regresamos ahorita regresamos a hacer ya queremos pastel ya queremos pastel de queso con fresas y un pan de vainilla que nos van a quedar maravillosas bien ricas de hacer y las vamos a hacer con queso más caprone así que no se vaya porque esta receta también le va a encantar vamos a bailar ahorita regresamos adelante con la música familia pues estamos justo en la sección de preguntas y bueno el día de hoy nos escribió Rebeca Ávila de Hermosillo Sonora Rebeca gracias por escribirnos gracias a toda la gente de Hermosillo un fuerte abrazo que Dios me le siga bendiciendo y recuerde usted también nos puede preguntar lo que quiera familia acerca de la nutrición de qué comer o por qué comer a través de nuestro Facebook oficial que es en la cocina con Jerónimo Rebeca Ávila nos está preguntando dice Jerónimo te he escuchado decir que hay que tomar al menos dos cucharadas de aceite de coco al día ¿por qué? bueno el aceite de coco tiene ácido láurico y el ácido láurico es un germicida maravilloso sobre todo para los hongos y las bacterias en este caso para la famosa cándida la cándida es un hongo que tenemos en demasía en nuestro cuerpo y nos genera gordura flacidez múltiples enfermedades y no sabemos cómo matarlo bueno pues el ácido láurico mata justo familia a la cándida ese hongo que no queremos tener y también el aceite de orégano así que a tomar dos cucharadas de aceite de coco todo el día para matar la cándida pero también le recuerdo familia consúltelo con su doctor de cabecera porque lo único que nosotros le damos como recomendaciones son eso meramente recomendaciones familia pues síganos escribiendo me dio mucho gusto saludarlos vamos a seguir cocinando cosas ricas para que nos siga acompañando y recuerde ponerle actitud a su día a día porque hoy he decidido divertirme con la vida y no permitir que la vida se divierta conmigo adelante con la música ay que rica quedó esa receta y hablando de cosas ricas que necesita una mujer para ser exitosa cinco cosas número uno un marido que te quiera mucho número dos un marido que tenga mucho dinero número tres un marido que sea bien mandilón número cuatro un marido que le guste cocinar y número cinco que los cuatro maridos no se conozcan lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo. Oigan, ¿ustedes conocen al Pepe de la canción? Porque se la dedicaron a un Pepe. ¿Quién será? Ah, acá está Pepe, Pepe. A ti te hicieron la canción. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, qué dichoso eres de tener tu canción, Pepe. Oigan, familia, pues después de que le pusimos la canción a Pepe, vamos a hacer un postre delicioso. Le voy a dar los ingredientes, son estas copas de queso con fresas que son riquísimas, fáciles de preparar y lógicamente con mucho sabor. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes de las copas de crema de queso con fresas son tres tazas de queso mascaprone, dos tazas de azúcar glas, una cucharada de vainilla blanca, cinco gotas de limón, y para preparar las copas vamos a utilizar 350 gramos de fresas, una y media taza de glacé de fresas, cuatro piezas de pan dulce de vainilla, y para decorar y servir, fresas, glacé de fresa y hojas de menta. Familia, pues el queso mascaprone, si usted no tiene acceso a él, pues no se me preocupe. ¿Qué podemos hacer? Pues comprar un queso crema o hacerlas con el requesón y también le van a quedar bien buenas. Lógicamente, el queso mascaprone, pues tiene su propio sabor, que es muy rico y lógicamente nos da un sabor más profundo. Luego, lo que voy a agregar es el azúcar glas, chequen el dato, vamos a poner las gotitas de limón y vamos a poner la vainilla blanca para que no se nos ensucie nuestro color. Vamos a batir y tenemos una crema de queso deliciosa que lógicamente le va a encantar a todo mundo en casita. Esto lo vamos a batir. Rapidito se bate. No necesitamos hacer mucho. Únicamente, de hecho, lo puede hacer hasta con un batidor manual. Únicamente que se vaya integrando. Familia, mientras esto sucede, le quiero platicar que si usted todavía no tiene mi recetario, es momento de que lo pida. ¿Para qué? Pues para que tenga 311 recetas y pueda cocinar con mucho amor, pero pueda cocinar saludablemente en su hogar. Son 311 recetas donde usted encontrará desayunos, comidas, cenas, panes, pasteles, la sección de remedios de la abuela, la sección de licuados y muchas cosas y consejos más. Ya lo sabe, tenemos una promoción maravillosa. Dos recetarios, familia, y le regalamos la camiseta de la cocina con Jerónimo. Pídalo ahora mismo a través de nuestra página, que es www.lacasadejerónimo.com www.lacasadejerónimo.com Ahí también va a encontrar las ollas de acero quirúrgico, que están maravillosas y tienen un 20, un 30 y hasta un 40% de descuento. Entre a nuestra página, visítenos, lacasadejerónimo.com Será un honor y un gusto el que usted lo tenga en casa. Familia, pues la crema de queso está lista y vea de qué manera vamos a preparar estas ricas copas que le van a encantar a todo mundo. Mire, lo primero que vamos a hacer y usted lo va a ir viendo paso a paso. Mire, muchachos, hasta los tomates me los dejaron aquí, hijo Jerónimo, para que no estés pidiendo tomates. Ahí está. Mire, vamos a poner en la parte de abajo, gracias Gamaliel, qué amable. Vamos a poner esta crema de queso que es deliciosa. Cheque usted el dato. Ahí vamos. Luego, las fresas, familia, ya las tengo aquí. Les vamos a poner el glacé de fresas que es esta gelatinita roja que nos queda siempre bien deliciosa. Aquí vamos. Vamos a ponerle, es una gelatinita que tiene sabor a fresas y que queda muy rica. Listo. Vamos a ponérsela a las fresas y vea cómo vamos a ir armando esto. El pan de vainilla, son hogazas de pan de vainilla que es concha, puede ser. El pan de vainilla que a usted le guste, lo compra, si tiene un pastel de vainilla, lo pone, le va a poner pedacitos de pan de vainilla que es bien rico. Luego, le vamos a poner de este glacé, cheque, con fresas, tantito. El chiste es hacer un postre que nos quede bien bueno y que realmente podamos disfrutar en casita de una forma sencilla. vamos a vaciar de nueva cuenta la crema de queso. Aquí vamos. Listo. Ahí está. Y vamos a poner de nueva cuenta, esto nada más es darle unos golpecitos y vamos a poner más hogazas de pan. Aquí vamos. listo. Y ahora ponemos de nueva cuenta tantita crema y luego le pondremos la fresa. Fíjese nada más qué rico. Ahí está. y ahora sí decoramos. Las puede hacer con tantas capas como usted quiera, pero vea qué bonito y qué delicioso queda esto. Voy a decorar una nada más. Usted en casa pues sigue preparando todas las que quiera. Dígame si no quedó maravillosamente bonita y riquísima. riquísima. Bueno, pero el día de mañana familia no se pierda esta receta. Vamos a hacer estos panecitos de queso que son una receta de Colombia que es riquísimo. Se hacen con harina de maíz que las tiene en casa. Le vamos a poner requesón, le vamos a poner parmesano, dos huevos, una cucharada de polvo de hornear, tantita azúcar y son unos panecitos maravillosos para que no se vaya a perder esta receta y pues los ingredientes así de sencillo, mire, son cuatro, seis, siete ingredientes y usted va a preparar estos panecitos de queso que están maravillosos. Familia, que un saludarles, Dios me les bendice, que estén ustedes de lo mejor, buen provechito, buena salud y saben que les amo y con todo mi corazón. Hasta mañana.